Este 16 de enero en las horas de la tarde en el barrio Buenos Aires, etapa 2, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja llegó para atender una explosión por un cable suelto de alta tensión de un transformador de energía que ocasiona el incendio de uno de los árboles frondosos de este sector. Henry Muñoz, habitante de este sector, narró lo ocurrido. Desafortunadamente se presentó, se soltó un cable de alta tensión de una de esas torres que está instalando la contratista ITS, que es adscrita a la empresa electrificadora de Santander, esa EPM, y bueno, se soltó ese cable entonces de alta tensión, pues de acuerdo también a cómo se presentó la situación, y se presentó una explosión al pared, parece que hubiera sido como si se hubiera estallado un transformador de energía. Fue bastante terrible esta situación porque eso conllevó a un incendio que se presentó ahí contiguamente, en toda esa entrada, en toda esa bajada del barrio Buenos Aires 2. Muñoz manifiesta que la comunidad preocupada por esta situación apoyó a controlar las llamas que se propagaban por la zona verde. Le tocó a los mismos habitantes, los vecinos y residentes del sector, salir con mangueras artesanales a tratar de apaciguar esta deflagración, y pues se vivieron momentos de tensión en ese momento y esperar mientras los bomberos arribaban. Asimismo la comunidad hace un llamado a la firma contratista que viene realizando la instalación de estas nuevas torres eléctricas para que no ocurra en un futuro una tragedia en esta calle del barrio Buenos Aires. Entonces hacemos un llamado a la contratista de ITS y a la misma electrificadora de Santander para que por favor hagan una investigación de la situación, a ver qué se presentó porque también pudieron estar pasando personas en ese momento en motocicleta en el automóvil por esa subida o por esa bajada pudieron haber estado pasando y se pudo haber presentado una tragedia. Las llamas fueron controladas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja, donde no se reporta ninguna persona lesionada por este incendio en uno de los transformadores de energía.